El Comité de Emergencia Departamental de San José en conferencia de prensa dio a conocer la preocupación que hay en todo el departamento por el aumento exponencial de casos positivos de COVID-19. En estos momentos, el departamento está en zona roja, según el índice de Harvard, con 439 casos activos, 500 personas se encuentran en cuarentena, una persona en CTI y siete en cuidados moderados. Tenemos casos en las tres grandes comunidades del departamento, en la capital, en San José de Mayo, donde tenemos la mayoría. La mayoría no, tenemos un grupo importante de casos. Tenemos casos en Ciudad de Plata y tenemos casos en Libertad nuevamente, que hacía tiempo que no teníamos tantos como ahora. Y tenemos casos en todas las comunidades pequeñas también del departamento. Además de esta situación de contagios de más de 400 casos, La situación del sistema sanitario está en franco estrés. Hemos tomado muchas medidas, nos hemos ajustado en muchas cosas y llegamos hoy a la conclusión de que, bueno, que hay muchas actividades que las tenemos que cortar justamente por eso, a ver si eso es sano para mejorar esta situación. La Intendente Ana Ventaberri también señaló de que se va a estar continuando con lo que es el 100% del aforo para lo que son los transportes departamentales e interdepartamentales. No vamos a ir al 50% del aforo en el departamento de San José, pero sí vamos a tener unos días de prueba en cuanto a la aplicación de las medidas del alcohol en gel, del control de fiebre, que en algunos casos no se hace, el control de temperatura. Tuvimos 20 intervenciones entre la noche de sábado y el domingo de madrugada, de las cuales algunas fueron reiterativas. Como decía un colega, se dio situaciones de cumpleaños, de casamiento, de algunas fiestas que, de hecho, cuando la policía fue, se contrató, ¿verdad? Ahora debemos rescatar de que no han habido enfrentamientos, no hemos tenido personas lesionadas, no hemos tenido ni ruptura de lo que son los espacios públicos ni de los móviles policiales ni tampoco de lo que son vehículos u otras pertenencias de los particulares, ¿verdad? Se señaló, por último, que no se otorgará ningún tipo de autorización para la realización de espectáculos, destacando que si hay alguno que se realice sin autorización, el 100% de la responsabilidad será del organizador. Desde el departamento de San José para InfoTNU, este fue un informe de Emilio Rodríguez.